El 25 de febrero del año 1975, Orlando Martínez publica un artículo, ¿Por qué no, doctor Balaguer? Cuestionando la deportación del pintor Silvano Lora. Muchas personas desconocen cuál es la raíz de por qué Orlando escribe este artículo. Resulta que Silvano Lora se encontraba exiliado en Panamá y Orlando Martínez hizo unas gestiones para que Silvano Lora regresara nuevamente al país. Y están en el aeropuerto sus amigos con pancarta esperando de los cuales se encontraba Orlando Martínez. Orlando Martínez y sus amigos pudieron presenciar cómo en vez de Silvano Lora salir por la puerta por donde salen todos los pasajeros, fue dirigido al puesto policial donde fue maltratado y deportado nuevamente a Panamá. La ira e impotencia se apoderaron del periodista por lo que él publicó este duro artículo que le costó la vida. Vamos a leer este artículo a cargo de la estudiante Jennifer Segura. de Orlando Martínez. Señor Presidente de la República, ya que usted impide que una lista del prestigio y la calidad moral de Silvano Lora vive en su patria, ya que dejar en el extranjero a dominicanos le produce placer o ganancia politiqueras, me voy a permitir hacerle algunas recomendaciones. Espero que sobre todo medite la última. Como usted ha dicho en este gobierno y parece ser cierto, la corrupción solo se detiene en la puerta de su oficina. ¿Por qué no saca de la República Dominicana a todos esos corruptos? ¿Cómo aquí existe una gaupante inflación de delincuentes sin uniforme y según usted también uniformados? ¿Por qué no les coordena a los calieses del régimen que los aprecien y los metan en un avión? ¿Por qué no les dice a los genizales que prestan servicio en el aeropuerto que aprecien no a los que traen cigarros de marihuana, sino a los peces gordos del práctico de drogas? ¿Por qué no manda al exilio a los que reciben comisión para negociar contratos que entretengan nuestras riquezas a las compañías multinacionales? ¿Por qué no instala en barcos a los latifunguistas, a los que están negados a que este país salga del subdesarrollo y de la situación de miseria colectiva que lo acompaña? ¿Por qué no entra en ese mismo barco a quienes en la ciudad son el soporte ideológico de estos penitenientes y también a quienes son el sostén armado, los que dan palos y apresan y torturan campesinos que luchan por sus derechos? ¿Cómo usted es en llave de los norteamericanos? ¿Por qué no le solicita un portaviones para enviar al lugar que fuese a los numerosos calieses que vienen del trabajo del pueblo? En caso de que sus amistades con los Estados Unidos sean más estrechas de lo que sospechamos. ¿Por qué no le pide al Pentágono un cohete último modelo con el objetivo científico de crear una colonia de calieses en la luna? ¿Por qué no desaparece de la pista de los dominicanos honrados, que son la mayoría, a todos los ratos que en este gobierno cobran sin trabajar? ¿Por qué, tómalo en cuenta, no deposita en un cómodo asiento de primera a los funcionarios y responsables que se les dan de fauché contemporáneos y a la hora de la responsabilidad no a la cara? Y mi recomendación final, si es inevitable que esta situación continúe, si es imposible evitar actos indignantes y miserables, como el que presencié el domingo en el aeropuerto, ¿por qué, doctor Balader, no se decide usted a subirse en el avión o al barco y desaparecer definitivamente de este país, junto a todos los anteriormente mencionados? Orlando fue asesinado. Lunes 17 de marzo 1975, 12 de la tarde, de las 12 de la tarde, estaban los asesinos de Orlando, cerca de las instalaciones de ahora, el periódico nacional. Estaban esperando a Orlando, esperando que él salga de su trabajo. Justamente ese día, Orlando le había dicho a sus jefes que necesitaba comentarles algo, pero llegaron unas personas a la oficina y Orlando tuvo que posponer esa conversación para otro momento. Sale de las instalaciones de ahora y es emboscado por dos vehículos. En la calle José Contreras, esquina Cristóbal de Llerena, uno que lo choca por delante y otro que lo choca por detrás y es sorprendido de dos disparos. Uno es el pueblo derecho de su venida que resulta ser la herida mortal y otro del antebrazo izquierdo que atravesa la puerta de su vehículo. Este asesinato recibió un exceso total de la sociedad dominicana y de la comunidad periodística internacional, que vio este hecho como un acto cobarde de censura a la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Apagar su luz, callar su voz e impedir la publicación de su esperada columna microscopio fue el móvil principal que llevó a los asesinos intelectuales y materiales a cometer tan horrendo crimen. Aquí tenemos a Edmundo Martínez, lo tengo aquí porque realmente pocas personas desconocen lo que sucedió con Edmundo Martínez. Edmundo Martínez fue el hermano de Orlando que cuando Orlando es asesinado continúa escribiendo la columna microscopio. ¿Y qué decía Edmundo Martínez en esta columna? Bueno, Edmundo pedía justicia por el asesinato de su hermano. Vamos a llamar a Jennifer Mesa para que nos lea el primer artículo que escribió Edmundo Martínez de su hermano. Diecisiete de abril mil novecientos setenta y cinco. Hay sucesos que parecen que ni el factor tiempo es capaz de amortiguar el alivón de dolor y la desesperación que nos produce su materialización. Uno de estos es el fue asesinato de mi hermano más pequeño, mi orlandito, como dice nuestra madre, y su lamento recordándonos cada día. Y anhelando despertar del sueño tan terrible, en que cree encontrarse recubrida en su habitación, de donde dice, no podrá salir nunca más, desde el día en que fue inmunado nuestro hermano Orlando. Era el más pequeño, el más tibio, el más humilde, el que con una sonrisa, sin palabras, quería expresar con su humildad la inmensa bondad que adelgaba su puro corazón, para luchar por el bienestar y la felicidad hasta donde fuere posible de los humildes y necesitados. Y el día de la muerte de Orlando, la tierra tembló, porque Dios manifiesta su ira y su impotencia por mirar la naturaleza. Y el día de la última misa, el sufragio del alma de Orlando, el cielo lucía transparente y radiante, pero terminada la última oración, pedidos en paz. El cielo se rasgó y la lluvia tan escasa en estos días, vertió el hermoso líquido sobre la tierra, hasta dejarla empapada y saturada. Y el día que se dispuso volver a extraerlo del cielo de la tierra, para realizar en él una especie de autosia, el cielo se rasgó de nuevo, y nuestro Orlando hizo sentir su presencia, enviando al Señor de nuevo la lluvia tan esperada. Y ahora, ¿qué otra coincidencia vendrá con su muerte, oh querido Orlando? Porque para sus familiares, ya la vida había perdido su color, y lo bueno que puede encontrarse en ella. Descanse en paz, querido hermano. Gracias. Esa es Mariano Durán, ese fue quien le hizo la herida mortal, quien disparó para no fallar. O Castro, al centro, él fue el que organizó el crimen, o sea, quien buscó a los que iban a ejecutar a Orlando, como le había dicho, para que no falle. A la derecha está Freddy Lluveres Ricard, quien le disparó en el antebrazo izquierdo, que atravesó la puerta de su vehículo. Ambos fueron condenados, por lo menos los dos que dispararon a Orlando, que dictaron 30 años de prisión, y a Paul Castro, 20 años. A los asesinos intelectuales, aún estamos esperando, esperando que nos omelda. Continuamos. Luego de 22 años de impunidad, el 14 de marzo de 1997, el juez de instrucción, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleo, ordenó el atrasamiento de los generales retirados, Joaquín Paul Castro, Isidoro González, Salvador Lluveres Contás, de ex mayor, Freddy Lluveres, y el ex capitán, Mariano Durán. Todos abusados de la muerte de Orlando. Algunas personalidades opinan sobre Orlando Martínez. Uchilora. Orlando tenía conciencia de lo que afegaba, llenar el vacío de expresión pública que producía el miedo, de manera que al exponer su vida, sabía lo que hacía y no dudó para hacerlo. Narciso Isacón, de ciertamente que nada malo le fue ajeno, amó como a nadie su propia vida y la de los demás, pero no más aceptó límites en el ejercicio de su libertad de pensar, escribir, denunciar, solidarizarse y luchar. Prefiero el destino conocido antes que callar. Juan José Ayuso. Cuando traemos a la memoria el nombre de Orlando Martínez, llega al primer recuerdo de la bondad, el talento y la solidaridad del gran ser humano que fue y de su amistad inolvidable. Ángela Peña no pudo estar frente a su cuerpo muerto por mucho tiempo. Me había acostumbrado a su presencia viva, a sus pasos fuertes que se sentían desde afuera cuando se dirigía a la oficina de la redacción en donde trabajé por primera vez. Él fue mi primer jefe en la vida periodística, después mi amigo, un gran amigo como pocos. Lamento no poder utilizar en estas notas el estilo de escribir que me enseñó. No se puede cuando se piensa que al maestro lo ha asesinado. Por último, José Francisco Peña Gómez. Orlando Martínez nos pertenecía a todos. Los perreístas lo han llorado no solo como la pérdida de un dominicano excepcional, sino también como la desaparición de un extrañable compañero, porque él supo defendernos de las calumnias y combatirnos cuando lo juzgó conveniente, pero sobre todo supo poner por encima de las banderías políticas. Su intransigente defensa de la verdad. El salón de la presidencia, el salón de prensa de la presidencia, tiene el nombre de Orlando Martínez, el salón de actos del Corredo Dominicano de Periodista, el nombre de Orlando Martínez. Calles de nuestro país también llevan el nombre de Orlando Martínez, y aquí fue el lugar donde asesinaron a Orlando Martínez en la calle José Contreras, esquina Cristóbal de Llebre, donde está la plaza con un busto y una taja. En el Corredo Dominicano de Periodista, también tenemos un busto de Orlando Martínez, y también me han informado que las matas de Falfán próximamente van a inaugurar un busto en su oro. Aquí tenemos la plaza Orlando Martínez. Seguramente que muchos de ustedes han pasado por allá, pero pocos han entrado al museo. Esta plaza fue diseñada por la arquitecta Ana Luis Sánchez, y para su construcción, contó con el apoyo, de la Liga Municipal Dominicana y la Alcantía Municipal. ¡Posta! ¡Que viva Orlando Martínez! Muchas gracias. ¡Que se sienta el abrazo para la presencia de todos ustedes aquí! Agradezco profundamente su presencia, agradezco esa conferencia también adorada de la bella Afonso Guerrero, que es una persona que nos ha acompañado en muchas de las actividades que hacemos a lo largo de el desarrollo de la actividad de extensión en esta institución. Ahora, un poquito más lejos, porque se nos sentó un mismo. Igual agradezco la presencia del grupo de comunicadores que nos acompaña de manera especial, Alfredo de Valle, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, y del Fernando Romero, del Colegio de Periodistas, Igual, del Chino Uar, del Colegio de Agricultores, el magistrado don Antonio Ramírez Susana, que es presidente de la Corte, pero que también ha sido una persona de los medios de comunicación. Y además, nos acompaña también, que es más frecuente en las actividades de esta institución. el comunicador Rafael Mende, que me llama el conde. Rafael Mende de medios digitales. Igual, la presencia de otros comunicadores que también nos acompaña, y ustedes jóvenes que hacen parte de esta conferencia donde han conocido un personaje nuestro, un personaje de nuestra provincia, específicamente del municipio de la Mata, que se destacó precisamente en ese papel social tan importante que juega el comunicador, el periodista. Ese papel que ha sido incluso reconocido, se le ha llamado a la prensa en un momento determinado, el cuanto poder, precisamente por esa función, no solo de informar, de formar opiniones, de educar, que es lo que hace también la prensa, igual que entretener, y por supuesto, en un momento como este, estamos viviendo una etapa de postmodernidad, donde hay una concepción de la verdad, la postverdad, que de pronto necesitamos precisamente del papel de comunicadores responsables, objetivos, que lleven la información y que uno pueda comunicar. El momento actual es un momento donde se destaca el Facebook, y una serie de informaciones manipuladas, distorsionadas, y que pretenden, de alguna manera, muchas veces confundir y desinformar. Hoy, más que nunca, es importante aparentear a él entre líneas, y eso es el rol que están jugando estos comunicadores. Es un gran honor para mí también contar con una maestra de ceremonia, como el Laura, que es la maestra de la Corte de la Corte. Y el más sonado. Entonces, agradezco mucho esta, también, la montaña de la Vida y la Nación. Bueno, y a todos los comunicadores invitados y participantes de esta conferencia, gracias por acompañarnos. Gracias. Para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Fidel San Juan, es un honor estar aquí con todos ustedes, compartiendo la vida y obra del martir del periodismo de la República Dominicana, el periodista Orlando Martínez. Mañana se cumplen 47 años de su asesinato por uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido la República Dominicana, gobierno del doctor Maraguer. que a esta fecha hay unos cuantos presos que nos faltan los autores intelectuales de este video asesinato. Y estamos aquí por el que queremos que ustedes conozcan el papel social que jugó Fernando Martínez en la sociedad. Su lucha por la libertad de pública, su lucha por la libertad de expresión y difusión del pensamiento, por el medio ambiente, sobre todo por la justicia social. Orlando murió porque fue capaz de escribir y decirle a un gobierno lo que tenía que decirle en ese momento. Ustedes vieron la presentación de nuestra presentante excelente. Por eso murió Orlando Martínez. Y esto lo debe servir a nosotros, a los dominicanos, a ustedes como estudiantes que las cosas que nosotros pensamos no podemos callarnos, debemos decirlo. Debemos decirlo porque para eso luchó Orlando Martínez, para que no solo nosotros, los que estamos en los medios de comunicación podamos expresarnos bien en este. Ustedes también como estudiantes estudiantes de diferentes áreas de educación también tienen el derecho a expresarse en cualquier medio que ustedes entiendan. Por eso luchó Orlando Martínez para que hoy tengan una libertad de expresión fuerte como ustedes escuchan en los medios. Hay comunicadores, hay personas que usan los medios para decir cosas en contra de una persona de gobierno. Pero esa es una libertad de expresión que queremos de insultar personas. Es una libertad de expresión como la demostró ese hombre, ese hombre que con su pluma y su máquina desafió a quien masacraba los estudiantes, las mujeres campesinas a todo el que exigía una desivindicación. Para nosotros los miembros de la comunicación de San Juan, de los gremios y del país no nos vamos a callar nunca, no vamos a dejar de recordar ese día, ese 17 de marzo que nuestro Orlando recibió esos disparos. Lo vamos a recordar siempre, lo vamos a recordar siempre y por eso quisimos y llegamos siempre a estos centros e instituciones a decirle a ustedes que el Orlando y eso lo vamos a seguir haciendo siempre. Y nosotros queremos agradecer a este recinto, a su vice-elector, a María Dolores, que siempre nos ha acudido a este recinto a hablarle del mártir del periodismo en la República Dominicana.